Hola como estan? Aqui estamos aqui en un nuevo video y en este video les enseñare 3 glitches de inmortalidad en el nuevo mapa Sholene Shuffle Y bueno estos 3 glitches aun funcionan, aun siguen funcionando y yo les voy a ir actualizando en los comentarios si aun funciona o no Despues de cada parche que vaya saliendo, bueno estos 3 glitches van ordenados según la dificultad que es Por ejemplo el primero la verdad es un poco mas dificil que los dos ultimos, asi que bueno comencemos con los glitches Y bueno para el puesto numero 1 tenemos un glitch la verdad bastante pero bastante bueno Y vendria a ser que tenemos que irnos recto de la salida del dojo y tendremos que abrir una puerta Luego de eso tendremos que subir estas escaleras de aqui, luego de eso tendremos que girar para la derecha Y nos encontraremos como con este palito, una vez que hayamos hecho eso lo que tenemos que hacer es saltar Y hacernos como un para la izquierda, osea tenemos que saltar y hacernos para la izquierda Y si lo hemos hecho bien quedaremos como en esta forma de aqui, quedaremos parados Y todos los zombies que se nos vayan acercando se nos quedarán parados Y pues la verdad es un glitch pero bastante pero bastante bueno para ir subiendo de rondas y etc Y no se preocupen por la municion o por cosas asi ya que si nos podriamos salir del glitch Nos podemos bajar y volver a subir no hay problema, siempre y cuando lo dominen y lo sepan hacer bien Simplemente salten al tubito y haganse un poquito para la izquierda y ya lo tienen La verdad es de las mejores cosas para completar los desafios que lo tendría ser la habilidad Kung Fu Así que bueno vamos con el segundo glitch Y bueno para el segundo glitch lo que tenemos que hacer es dirigirnos a lo que vendría a ser la zona del subterráneo Pero para esto necesitamos todos los switches de electricidad encendida Así que si no saben hacer esto les dejaré un video en la descripción que les explica El siguiente paso es dirigirnos a la ventana que está al frente de Juggernaut Y lo que tenemos que hacer enfrente de ella es agacharnos y echar para adelante Bueno lo malo de este glitch es que los zombies no nos van a respawnar, osea no los vamos a poder matar Pero lo que si es que la única función que le veo es para estar afk lo que vendría a ser Para que ningún zombie nos ataque, bueno como pueden ver aquí me atacó un zombie Pero esto fue porque no me ha pegado atrás así que lo que tienen que hacer es apegarse para atrás Para que ningún zombie les pueda pegar y asisten como afk Así que la única función que le veo es cuando te tienes que ir y estás jugando con tus amigos Pues te quedas de aquí y a ningún zombie te pueden pegar y pueden pasar de rondas fácilmente Así que bueno para salirse es muy fácil lo único que tienen que hacer es bajarse Y simplemente tienen que echar para adelante y ya estarán afuera del glitch Y se pueden volver adentro si quieren así que bueno vamos con el tercer glitch Y bueno para el tercer y último glitch lo que tenemos que hacer es bajar estas gradas Luego seguir para adelante, bajar estas gradas también Luego tenemos que subir estas gradas y a mano derecha se encontrará estas barreras de aquí Lo único que tenemos que hacer es agacharnos y hacernos para adelante Y si lo hemos hecho bien todos los zombies que nos vayan saliendo pues se quedarán ahí parados Y nosotros estaremos en esta zona de aquí Como pueden ver es muy fácil de salirse al igual que el segundo y el primer glitch Igual nos podemos salir así que es de los mejores trucos como pueden ver aquí Simplemente se agacha en el mismo lugar y se pueden volver a meter cuantas veces quieran Igual esto puede hacer todo el equipo así que la verdad es una muy buena estrategia para subir de rondas y etc Así que si se quedaron sin munición y todo eso Y lo que yo les recomiendo es que si tienen esta combinación Este glitch que están viendo más el glitch de las habilidades de Kung Fu infinitas Si no saben como hacer eso les dejaré un video en la descripción que lo explica Prácticamente serán inmortales ya que nunca se les acabará lo que vendría a ser la munición Así que la verdad este es el mejor glitch de todo que he visto de inmortalidad Así que bueno gracias por el video espero que les haya gustado Dejen su like, su comentario, suscriban al canal Para más glitches así en Shoaling, Shuffle, Zombies in Spaceland y Rev in the Redwoods Así que la verdad si les gustaría ver más glitches de este estilo No olviden dejar su like y suscriban al canal para más glitches así Así que gracias por el video, hasta la próxima Adiós Adiós